Las familias bolivianas que recibieron la orden de desalojar el predio en el que viven, ubicado al final de la Avenida España, próximo a la Ruta 3 Sur, gestionan una reunión para la semana próxima con el titular de las tierras, Domingo Carbonetti. En el lugar, además de vivir, estas personas extranjeras elaboran la mayor parte de los ladrillos tradicionales que se utilizan en las obras de Belville y la zona. Acerca de la inquietud que le trasladarán a Carbonetti, uno de los afectados, José Ríos, le decía a Panorama. Estamos comisionados, el directorio, para ir a pedir la audiencia. ¿Qué es lo que le pedirían o qué peticionarían ustedes? Bueno, sí, siempre ha sido, digamos, nuestro objetivo formar una comunidad boliviana y conseguir un sitio. Conseguir un sitio, como anteriormente ya lo había comentado, porque nosotros no tenemos a dónde ir y por eso nuestro objetivo es conseguir un sitio donde podamos construir nuestra vivienda, una vivienda formal, porque aquí no es de nosotros, estamos conscientes. Por esa razón, vivimos en unas viviendas precarias donde casi no están las condiciones, digamos, como una persona da para vivir. Entonces, por ese motivo, nosotros formamos un directorio, formamos la comunidad boliviana, donde estamos ahorita, por lo menos, unas 40 familias, que siempre hemos dicho, estamos todos preocupados, a ver cómo solucionamos esto, o si nos puede acceder o no, pero es eso, con respeto y con educación, yo creo que se puede llegar a una solución esto, ¿no? Entonces, por ese motivo, tenemos en esta semana que viene para conversar con el señor Domingo Carbonetti. Nosotros no estamos queriendo aquí, queriendo apropiarnos, nada por el estilo, sino tal vez buscar un sitio y buscar, tal vez, o cambiar de trabajo. Puede ser hasta, pues vamos a formar una cooperativa donde nosotros nos podemos dedicar, así puede ser en la grillería, o dedicarnos a la quinta, de trabajar nosotros no corremos eso, sí, cualquier trabajo nosotros lo vamos a hacer y tenemos esa esperanza. Ríos dijo, además, que la situación que les toca vivir afecta psicológicamente a los niños que habitan el lugar, quienes, inclusive, se habían integrado al sistema educativo local con muy buenos resultados. Además, en estos últimos tiempos, días, desde que llegó esa notificación, los chicos psicológicamente les afecta mucho, porque ellos escuchan, nos escuchan, como en este caso, hablar, hacemos reunión, y nos juntamos, y siempre estamos diciendo que nos van a sacar, nos quieren echar, toda esa cosa, pero yo por eso digo, psicológicamente los chicos también se ven afectados en ese aspecto, por eso motivo nosotros no queremos desparramarnos por aquí y por allá, porque los chicos están acostumbrados, están acostumbrados al colegio que van muchos años, y ellos también van aquí a un grupo, y van hablando, jugando, eso es parte de los chicos, pero si así un día o otro pasaría en otro sentido, yo creo que los chicos pueden ser los más afectados.